Me amo mucho abuelo, me amo todo por las dos, y el finito me iba hasta allá. Abuelo, hoy vamos a votar por ti, por el número 48 en las elecciones. Yo te quiero mucho abuelo. Hola abuelo, sé que puedes ser un buen senador, espero que te salga bien, te amo. Soy Grito, nos encantaría estar allá contigo celebrando tu cierre de campaña, espero que sea hasta una buena ocasión para decirte que te quiero mucho, que estoy súper orgullosa de ti y que eres un gran colombiano. Hola abuelo, hoy es primer viernes de mes, es un día muy especial, día dedicado al sagrado corazón de Jesús. Y hoy no es coincidencia que tu cierre de campaña sea en este día, hoy tú eres un testimonio de la misericordia y el amor de Dios, porque solo un milagro acabaron con esos años de una injusta persecución, de una injusta detención. Es así como estoy segura que vas a cumplir con todos tus objetivos, vas a lograr enviar a la cárcel y extraditar a los asesinos y secuestradores de inocentes, vas a lograr erradicar la droga de los colegios en Colombia. Y de igual manera, de la mano de Dios, su nombre va a volver a estar en la Constitución. Abuelo, hoy tú eres parte no solo de ese ejército de la patria, hoy eres parte y eres un soldado más del ejército celestial. Te queremos, Abuelo. Hola, pa. Felicitaciones por esa campaña tan honesta, tan transparente, tan llena de energía, sobre todo tan llena de buenas intenciones. Hay que ejecutarlas, esperemos que los resultados y estamos muy, muy orgullosos de ti, de todo lo que has hecho a través de tu vida, de tu transparencia, de tu capacidad de trabajar por el país, por ese patriotismo. Y bueno, estoy seguro que estás acompañado de toda la gente que te apoya. Y bueno, felicitaciones y vamos a ver. Un abrazo, te quiero muchísimo, papá. Alfonso, ánimo, Colombia va a ser un país muy afortunado de tenerte como senador. Eres un patriota que ama al país por encima de todas las cosas. A trabajar duro, que es lo que tú sabes hacer. A seguir amando ese país y a seguir poniéndole perrenque todos los días. Te adoramos y te deseamos lo mejor. Bye, bye. Te queremos. Benjamín, te mando un besote. Bye, bye. Papi, te deseamos mucha suerte en tu campaña. Esperamos que todo salga muy bien. Muchas gracias por enseñarnos tanto, con hechos, más que con palabras. Tu ejemplo es un ejemplo de vida para todos nosotros y para muchos colombianos. Y estamos seguros que vienen años muy buenos donde vas a poder hacer mucho por Colombia. Hola, abuelo. Estoy orgulloso de ti. Te amo. Te orgulloso de ti, abuelo. Me amo. Hola, papá. Aquí desde los Estados Unidos te queremos mandar un gran saludo. Estamos orando para que los colombianos logremos escoger a los mejores hombres y mujeres para ocupar el Congreso y la Presidencia de la República. Tú eres uno de esos mejores hombres. Un soldado, un soldado de verdad. Un hombre de principios, un hombre de familias, un hombre estudioso. El país necesita hombres como tú, que lleguen al Senado, a representar a los colombianos de bien, a dar la pelea, con fuerza, sin miedos, con contundencia. Vamos a votar este 11 de marzo por el número 48, por el Coronel Luis Alfonso Plazas Vega. El soldado, el hombre, que va a representar a 48 millones de colombianos buenos y trabajadores. Estamos muy orgullosos de ti, tu familia, tus nietos. Te queremos, te vamos a extrañar cuando llegues al Senado de la República, pero sabemos que es por una buena causa. Te mandamos nuestras bendiciones, que Dios te proteja. Y bueno, un abrazo desde aquí, papá. Te queremos mucho. Buenas noches a todos. Como primera medida, quiero dar un saludo de aprecio y gratitud a todas aquellas personas que están hoy acompañando la campaña Plazas Vega. A los invitados especiales. Entiendo que se encuentra allí el presidente Álvaro Uribe Vélez. Al ministro Londoño. Nuestro candidato Duque, si está allí. Y no voy a hacer la lista para no alargarme. A todos los invitados especiales. A Rafael Nieto. Y a todos los colombianos que hoy acompañan a Plazas Vega en este cierre de campaña. Plazas Vega ha sido un hombre dedicado a la lucha por la patria. Si lo sabré yo, que me casé con él hace 47 años. Fue víctima de la injuria, de la infamia, de la calumnia. Y esto que está pasando hoy, donde ustedes están apoyándolo, es parte de esa compensación que nos da Dios y nos da la vida. Después de haber pasado tantos años de sufrimiento. Por eso de todo corazón, gracias. Gracias por estar allí. Les decía que hace 47 años me casé con Plazas Vega. He sido su esposa, la madre de sus hijos, su consejera, su compañera en todas las luchas. En las buenas, en las regulares y en las malas. Por eso yo quiero dar hoy un certificado de garantía de lo que es Plazas Vega. Es un hombre bueno en esencia. Es un buen ciudadano. Es un buen padre. Es un buen esposo. Es un maravilloso abuelo. Pero la mejor descripción sobre Plazas Vega, yo ya la he dicho en otras oportunidades. Es un patriota. Por eso doy ese certificado de garantía, que su anhelo de llegar al Congreso de la República es para hacer una batalla más en la vida por esta patria que está en peligro. Quiero darte un mensaje a ti, amor. Quiero felicitarte porque estás cumpliendo un anhelo. Porque has recibido el cariño y el apoyo de tantos colombianos. Y he visto tu rostro, he visto tu expresión, he visto la felicidad que has recibido en esta corta campaña que has hecho. Pero quiero decirte también públicamente algo que te he dicho en privado. Esta campaña está en manos de Dios. Y si es Dios el que te va a poner en el Congreso de la República para hacer esta batalla, le pido a Dios, como lo he hecho durante todo este tiempo, que sea de la mano de Él para tu protección y para la tranquilidad mía de tus hijos, de tus nueras y de tus nietos. Te amo mucho y te deseo lo mejor. Gracias.